Bueno, pues nada, vamos a hacerle unas cerulitas para que tenga de manera temporal Mark. Bueno, pues debido al problema que él tiene en sus patitas de atrás, estamos desarrollando un poquito de contracción de las manos, entonces, bueno, vamos a intentar que no vaya mal, porque, bueno, si ya tenemos un problema atrás, queremos intentar que sus manitas vayan todo lo mejor posible para que puedan seguir tirándole su cuerpecillo, y que vale todo mejor. Así que nada, vamos a fabricarle unas pequeñas cerulitas para mantener la patita recta, porque él de manera normal lo que va haciendo es apoyar la patita flexionada, entonces por lo menos unas horitas al día para que vaya con la patita recta. Así que vamos a ver cómo queda.